Hace 17 años nació el torneo de fútbol sala escolar organizado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, donde se vio nacer a una de las estrellas de nuestra selección nacional. Se trata del generaleño Keylor Navas, quien participó en este campeonato en el que ahora niños y niñas sueñan con ser igual a él. Uno de los casos más distinguidos de los partidos de apertura del pasado lunes 21 de julio en el Polideportivo es el de Melisa Vargas, una niña de la escuela Ida Jorón, quien admira mucho a Navas. Bueno, a mí siempre me ha gustado ser portera porque, ya, para mí Keylor Navas fue un gran portero y a mí me gusta ser como él. Yo siempre he querido ser como una portera como Keylor Navas, una buena como Keylor Navas. Vargas añadió que ella sueña con llegar a una selección nacional. ¿Le gustaría llegar a una selección nacional y poder ser la portera? Sí, yo siempre he querido ser como Keylor Navas, que viene y fue a muchos lugares y ellos hicieron un gran trabajo al poder llegar a ese lugar. Además de esta niña, otros pequeños arqueros aseguran que sueñan con ser igual a Keylor Navas. ¿Hace 17 años Keylor Navas estuvo atajando en este mismo marco? ¿Qué le parece esa historia de que usted también pueda vivirlo? Ya, muy bien, sí, muy bien. Y precisamente lo veo que anda identificado, ¿verdad?, con el uniforme de Keylor. Sí, hace como tres días me lo mandaron a hacer. ¿Desde hace cuánto ya se está dedicando a la portería? Hace como unos cuatro años. El mejor portero de Costa Rica, Keylor Navas, estaba también en este marco. ¿A usted qué le parece? ¿Usted tiene oportunidad de poder cumplir su sueño también? Sí. ¿Hace cuánto ya es portero? Hace como un año, como dos años. ¿Y le gusta, sí? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta? Jugar, fútbol y hacer portero. El campeonato durará aproximadamente dos meses. En esta oportunidad participan 18 equipos, 6 femeninos y 12 masculinos. Muchas gracias. ormejo.